Artículo 380. Son circunstancias de agravar la penalidad de delito de robo, aumentando la pena hasta en una mitad a las señaladas en los artículos 374, 375, fracciones 1, 2 y 4 y 378 a las siguientes del 1 al 13. Y en el 13 bis, cuando un empleado de una oficina bancaria recaudadora u otra en la que se conserven caudales o valores participe en la comisión del delito.